... ... Bueno, si os dais cuenta, hemos congregado... ...a los delegados de personal y miembros del comité de empresa... ...de nueve colegios, que son los nueve colegios concertados... ...que existe en la ciudad, he venido mínimo un representante... ...de cada centro, porque como sabéis... ...el mes de marzo es el mes de la escolarización... ...en este mes de marzo, instamos a todas las familias... ...con niños nacidos en 2019, que tienen que hacer... ...el proceso de escolarización de su hijo... ...que ahora cumple los tres años... ...evidentemente salimos a la calle porque nuestros colegios... ...creemos y estamos convencidos de ello... ...dan una oferta educativa amplia, diversa... ...porque realmente a ser nueve centros... ...cada uno tiene un ideario, un plan de centro... ...hay desde cooperativas de enseñanza... ...es decir, centros de iniciativa social... ...fundaciones, instituciones religiosas, diocesanos... ...por lo tanto, una amplia gama de oferta educativa... ...para elegir lo mejor para los niños... ...para elegir la educación donde quieren... ...se desarrolle los niños desde los tres años... ...también estamos, el mensaje que estamos transmitiendo... ...es la libertad de elección de centro... ...por parte de la familia... ...y de alguna forma también lo que queremos es... ...que si hay plazas también, primero de eso... ...y bachilleratos... ...hay la oferta de bachilleratos en Linares... ...hay tanto bachilleratos concertados... ...como bachilleratos privados... ...insistimos de alguna forma en un incumplimiento ovario... ...del gobierno andaluz... ...el que se prometía como gobierno del cambio... ...realmente a los profesionales de la enseñanza concertada... ...nos ha defraudado, nos ha decepcionado... ...uno de sus acuerdos... ...del gobierno... ...entre el Partido Popular y Ciudadanos... ...era la implantación en todos los centros... ...del bachillerato concertado... ...como sabéis en Linares tenemos dos centros que aún no...